¡Suscríbete! Yo os lo quiero enseñar A ver Me bajo esto un poquito ¿Vale? Vamos a venirnos por aquí Sí señor Venga Me encanta, saltamos un montón Tengo un montón de experiencia Para canjear ahora Que la tengo ahí Bueno, primero vámonos para abajo Y ahora para arriba Perfecto Vamos a bajar ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, creo que más nada Simplemente vamos a recoger aquí los ores Vale Perfecto, perfecto Quiero ver cuántas enderpearls tengo Porque me da que vamos a tener que ir a matar endermans Porque tendremos que matar al dragón, digo yo, ¿no? Así que vamos a recoger todo esto primero Venga Lo vamos a poner en los hornos Y... No sé, ya veré si hago... Os enseño los cultivos automáticos de Nether War Vale, esto también para mí Esto Por aquí Vale, perfecto Vale, eso que se vaya cocinando ahí Vale Simplemente cogemos Vale Y nos vamos para arriba Que vamos, que maravilla, por favor Vale, vamos a entrar Voy a recoger la experiencia Que tenemos un montón Venga Y ahora os voy a enseñar el cofre Para que flipéis un poquito La cantidad de experiencia La cantidad de experiencia que tengo Eh... En serio Claro, como dejaba el servidor abierto para... Bueno, el mapa abierto para que así la... La cantera y eso trabajase Pues... Bueno He ido consiguiendo Un poquito de experiencia Y he ido subiendo niveles Pero aún falta Mira, por ejemplo Esto no puedo subir Así que voy a coger Toda esta fila Vamos a ir canjeándola Y vamos a coger comida Espera ¿Hay algo aquí? Si hay cosas que sobraron de abajo Que no quiero Vale A ver, aquí Vamos a llevarnos filetes Vale, perfecto Voy a coger Mi armadura Puesta Nos vamos para arriba Mira Cuántos niveles Esto sube Esto sube Vale Antes que nada Vamos a ver Enderpearls Tenemos 5 Uff Necesitamos muchos Muchas más Así que Eh... Vale Vamos a ir A por Endermans Sí Yo lo veo Pero antes que nada Vamos a ver Si podemos Poner Algo Eh... No Alumbrero exterior No Aquí A ver si tenemos Algunos ores Para quemar Eh... A ver... Mira Tenemos esto Cobre... Uy Eh... Ahí no quiero ponerlo Oh Ahí Esto también Esto también No 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 Está la vuelta Y aquí Esto Aquí tengo los diamantes Que tengo Fua Lo saco Vale Perfecto Vamos a colocar Esto para que se vaya Cocinando Aquí Esto 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 Y esto Y no hay nada Para recoger Vale Así que vamos a comer Un poco Eh... Aquí te voy a ir Bicho Vale Ven Que pillas Oh Oh Lo siento Venga Y eso para adentro Un poquito más de experiencia Y... Vamos a buscar Endermans Aparecen por la noche Y en los desiertos Pero no me acuerdo Donde había un desierto Así que vamos a caminar Hasta que encontremos uno Tito 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 Me da 50 niveles Pan Vamos Sube Vale Porque queremos Buscar el end Vamos a necesitar Eh... Por lo menos 20 enderpears Enderpears Sí Porque tenemos varitas de blade Suficiente Creo Sí Con el botín Vale Tendremos que esperar Que se haga de noche Pero sí Mientras Vamos Vamos de paseo Vale Y vamos a gastarnos Estos niveles Eh... Por ejemplo En esto En esto En protección contra la magia Vale En caída de pluma En esto Vale Nos hemos quedado secos Pero... Pero... Ahora somos... Estamos un poquito chetos Vámonos Tito 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 Eh... Espérate Antes que nada Voy a mirar A ver Que mods Más había ¿Qué mods más había? Porque creo que no voy a seguir con el Galacticraft Porque se ve un poco Tedioso Y la verdad Eh... No... A mí no... A mí no... Eh... Ya... Vamos hacia allí Y a ver Que nos depara Nuestro mapa Rigenería minacrastiana Vamos a ver Pim pam Las vacas Que pueden pillar Que van a pillar Tú también Vale ¡Wow! Dios mío Eh... También os quiero comentar Que bueno Ya está disponible El servidor Survival Que estábamos preparando Bueno Antes era de minijuego Pero lo hemos cambiado A Survival La IP Es Romecraft.es Y Eh... La IP Eh... Sí La IP es Romecraft.es Y la versión Es para la 1.8 Vale Eh... Para que lo sepáis Y así Porque Tengo pensado El grabar Una serie Ahí Con suscriptores Sí Porque Me apetece Y a lo mejor Eh... Hacer un concurso De De casa Sí Que cada uno Construya su casa Y la que más me guste Pues Es la que Se llevará Seguramente Bueno El premio está por decidir Pero Lo tendré que hablar Con Kate Este Yo espero Que será Un mes De un rango Eh... Según Según Segundo rango Estaría Más bajo El default Que es con el que entras Pues obtendrías Un rango Un puesto por encima Que sería El legionario Eh... Mira Lo tonto Lo tonto Hemos caminado Un kilómetro Vale Sube Sube Vale Y Claro El que haga La mejor casa Pues yo Decidiré La verdad Es que va a estar Muy guay El servidor Está muy guay Porque tenemos Factions Y las facciones Pues son Eh... Cada uno Puede tener Un clan Por ejemplo Yo tendré El clan Proplayers Eh... Gente Podrá unirse a mi Y luego Podríamos construir Nuestro castillo Hacer En un mundo survival Lo que queramos Y podremos luchar Contra Otros clanes En caso de victoria Podríamos robar Su territorio Puede ser Una batalla Muy épica Porque Os acordáis Que os dije De crear Un ultra hardcore Que quería hacer Pues bueno Eh... Lo voy a hacer Ahí en el servidor Va a ser así Eh... En factions Cada... Cada uno de los youtubers Predefinidos De los líderes Que seremos Kate Isark Peces Busco Yo Y bueno No sé si añadiré Algún que otro más Pues cada uno Tendrá Su equipo Y tendremos que Luchar entre nosotros El equipo Que venza A los demás Pues será el equipo Vencedor O el que tenga Más poder Bueno Eso se irá explicando A lo largo de De la serie Y de Y de lo que vayamos Haciendo en el servidor Pero bueno De momento Eh... En el servidor Podéis tener Survival Tenéis Mina Que en realidad Es un cuadrado De De 16 por 16 O un poquito menos O un poquito más Donde podéis Picar O sea La verdad es que Aparece ahí Aparecen todos los minerales Y te hincha Es una barbaridad Así no tienes que estar Buscando minas Todo aburrido Luego el mundo De las ciudades Pues está vacío Si tú quieres Fundar una ciudad Pues tendrás que Tendrás que Eh... Ganar dinero El dinero se consigue Con los trabajos Y así sucesivamente Hasta poder Tener el dinero suficiente Para hacerte una ciudad Pero bueno Eso lo explicaré En un vídeo Que subiré Dentro de poco Explicando el servidor Las cosas que hay Porque la verdad Ha sido Trabajo más duro Del comienzo Del que usamos Pero la verdad Ha valido la pena El servidor Va mucho mejor La gente No jugaba En los minijuegos Y ahora Sí Vale Hemos llegado Al borde Del mapa Y yo no veo Endermans Allí A ver Ah Bueno Voy a seguir por aquí A ver si conseguimos Algún que otro Enderman Vamos 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 A ver Suele aparecer En los desiertos Creo yo Vale Ah mira Por ahí Por ahí hay cosas Venga Eh ¿Y eso? Una Ah Una dungeon Venga Venga Vamos Vamos a llegar allí A ver Necesito enderman Necesitamos enderpearl Aunque con lo de botín Es posible que nos den Perdón Nos den más de De una enderpearl Así que Podemos hincharnos Pero bueno Venga Hay que buscarlos Y matarlos Porque Espero que en menos De tres episodios Pues ya Matemos al dragón Y También tendré que llevarme Un pistón Y una antorcha Porque yo quiero llevarme El El huevito El huevito El huevito Del dragón ¿Vale? Uh Aquí está generando mundo Entonces por aquí No he estado Oh Una zona nueva Inexplorada Por eso me va dando Unos pequeños Tironcillos Pero Mira Pedazo de dungeon Que hay Yo a mí Lo que me interesa Es que haigan Estos Esqueletos No Yo quiero Endermans Sí Venga Anda Espérate ¿Qué coño Está tirando eso? ¿Eh? Ya yo Me cago en la madre Que lo trajo Venga Anda Que pilla Y tú Venga A ver Para No ¿Dónde están los Endermans? Podría ir abajo Y hacerle Bueno Suben Suben ellos Tú subes Tú subes también Venga 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 A la cola Venga Anda Chapeo Venga Venga Anda Vamos 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 Ven aquí Vamos 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 Eso es que soy invencible Hombre Venga Fuera Tú Fuera Vamos Bueno Venga Aquí no hay Endermans Chacho Prueba A lo tonto A lo tonto Tengo 15 niveles Ja Mira Aquí hay otra dungeon Mira Venga A ver Necesito Endermans Eh Quieto Eh Me han envenenado ¿Qué me han envenenado? Maldito Esqueleto Mira Tengo corazones De esos rojos Vale Bueno Tú fuera 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 Me dejes romperte Ah Bueno Joder Que no me dejes Que no me dejes Que no me dejes Vale A ver Tú dispárame Todo lo que quieras Que tú vas a pillar ahora Así Con la técnica de ¡Wah! De este reviento Vaya Mira Hay un spawn Que se va al garete Vale Bueno Dame Dame todo lo que tú quieras Que no me vas a hacer daño Este muere tú solo A ver A ver Si consigo ver algo No Con Estos nueve Vamos a salir A ver Chachos Malditos animales Que no Oigo nada Tío Voy a bajar esto Eh Endermans Buscamos Endermans No es tan difícil Creo yo Creo yo A ver Esto Ay no Quiero tirar Fuera Eh Ah vale Todas mis flechas Ahí Esto 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 Fuera Fuera Esto Esto también Esto también Esto también Dos cabezas Sí No las quiero Esto también Y esto también Vale Pues Vamos a ver Pues bueno chicos Después de que se me haya Craseado unos Unas 800 millones de veces El Minecraft Pues he decidido Irme para casa Pero a unos 897 kilómetros Mirad lo que he encontrado Endermans Una colección Una reunión de Endermans De negros Una convención de Endermans Y venga Voy a empezar aquí A cargármelo a todos Una Venga Yo 6 Me ha dado 5 Ala Ala Vale Vale Tú Ala 8 Toma Espérate Espérate Que viene esta Que quiero pillar Vale Hay un negro ahí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Hola 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 Sí Me encanta esta espada Y el botín que tiene Ven Ven aquí Ven aquí Ah Venga Ola Otras 4 Ven Ven Venga Fuera Venga Venga Doble Sí Una doble muerte Vamos Ah Tú también Vale Falta alguno Oh sí Mira aquí hay más Ven 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 Sí Perfecto Ahora pues A lo tonto A lo tonto Me he hinchado Me he hinchado Denderpearls Oh Vale Voy a comer Vamos a tirar basura Lo vamos a casa A ver Esto fuera Esto fuera Esto fuera Y lo vamos a hacer un corazón de eso Sí ¿Por qué no? Nos sobra de todo Oh mira Ahí hay otro Vale Perfecto Ven aquí Anda Deja la flor Oh Mira Tengo Dos Stacks Eh Tú Fuera Nos vamos a casa Y Vamos a hacernos el corazón Para aumentar ya la fila completa Creo Porque tenemos nueve Si no me equivoco Eh Vamos a preparar Eh Las Los ojos de Ender Para por fin Ir a buscar el El End Espero que no Que no me crashe Porque A este Esta serie Bueno Le está dando mucho Últimamente por crashear Y Creo que son por zonas Que Algún mod No No carga bien O tal Y eso que tengo Eh 6 gigas de ram Asignada Así que agüita Eh No sé que más va a ser Pero espero que Todo esto no ocurra En ingeniería minecraftiana Dos Que sí Que sí la voy a preparar Pero Bueno Tendrá un poquito más Tardará un poquito más Me va a tardar Maldito Javalix Venga Para casa Oh Casi que voy Voy como un tiro Uh Uh Vamos Vamos Uh Uy Casi llego Vamos Venga Dos bloques De golpe Vamos Bueno Nos recorremos 800 bloques En cero coma Uepa Vamos Ahí voy a mi cantera Ahí trabajando A saco Sí Ya Que es que La verdad Hombre He hecho más Trabajo fuera cámara Ahora os enseñaré La de La de horas Que lleva Esta Que he jugado Eh Pero bueno Ha merecido la pena Aquí están las marcas Vamos a casa Venga Vámonos Vamos a poner a cocinar Los filetes Todos los filetes Que hemos conseguido Y A ver A ver Aquí La verdad Es que tampoco sé Por qué aparecen Tantos Tantos bichos Eh Eh Aparecen A saco Tanto Animales Como Como Monstruos ¿Sabes? Aparecen todos Eh En una misma región Pero bueno No hay problema Ve Oh Para arriba Voy a coger esto Creo que era con esto Con cuatro Eh Con una manzana Y Y ahora con aluminio Creo que era Aluminio Eh Un Un Dos Tres Cuatro Y una manzana Si no estoy Equivocado Era una manzana A ver Eh Aquí Sí Vamos a probar A ver Primero con los cuatro De aluminio Sí Esto aquí Perfecto La manzana Esto Y ahora esto Esto Y esto No Que ese Si falta Tiene que estar Por aquí Aquí Ah Me falta un necrotic bone Vale Pero bueno No pasa nada Creo que tengo Aquí Sí Tengo uno Y voy a coger Eh Maritas de Blaise Polvo Dieciséis Y voy a transformar En cinco Veintiséis Perfecto Bueno ¿Sabes qué? Voy a hacer más Para todas Para tenerlas todas Eh Veintiséis Serían Treinta y dos Treinta y siete Treinta y siete Aquí Sí Sí yo creo que sí Uy Me faltó uno Vale Yo y mis cálculos Que no No van muy bien Últimamente Estoy fallando mucho Vale Llevo esto Nos llevamos esto Y nos llevamos esto Y Vamos a poner el necrotic bone Vamos a hacernos Eh El corazón Nos lo vamos a poner Aquí Ya tenemos La fila de diez Completa Y Pero Antes que nada Eh Aquí Me gasto esto Uf Cada vez Queda menos Voy a lanzar uno A ver para donde está Está para allá Vale Perfecto Así que Nada Eh Espero que os haya gustado Este episodio Número Treinta y Otra vez Porque me desaparece La bota Bueno Ya veremos Episodio Número Treinta y Dos Sí creo De ingeniería Minecrastiana Bueno Da igual El episodio Treinta y Tres Creo que es el Treinta y Tres Espero que os haya gustado Ya sabéis Like Comentad Suscribíos al canal Si no estáis Si no estáis Suscritos En el próximo episodio Iremos a encontrar El portal Al Alen Y Espero que en el episodio Número treinta y cinco Podamos matar al dragón Así que nada Nos vemos En el próximo episodio Adiós Adiós Adiós